Y durante esta semana te estuvimos invitando a participar de la consulta acerca de lo que define tu voto. Lo podés hacer a través de Twitter y Facebook y esta noche tenemos los resultados finales de tus preferencias a la hora de elegir un candidato. Mirá. Vamos a ver cuáles son entonces las prioridades para los argentinos. Bueno, la seguridad está en el puesto número uno, ¿eh? Casi bastante pareja con educación, que viene en un segundo lugar en este orden de prioridades que tienen los argentinos cuando eligen a un candidato. Observen que todavía se siguen moviendo porque la gente continúa votando. Si querés saber un poco más al respecto, podés ingresar a telefenoticias.com.ar para más información. Pero ahí tienen un pantallazo general entonces de cuáles son las razones o las prioridades para elegir a un presidente de la nación. Seguridad en el puesto número uno con el 43% de los votos. Educación en el segundo puesto con un 25%. Y en un tercer puesto lo sigue trabajo con el 14%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!